Hola, buenas a todos mis queridísimos lores, soy Minus77, estamos aquí en Red Dead Redemption Esto es la vida, esto es una puta mierda de grabación, pero bueno, así se va a quedar, así que Episodio número 3, creo, creo que es 3, así que perfecto, por suerte no hay nadie en el directo ahora mismo Para ver la pedazo de mierda de intro que acabo de hacer Eh, ¿dónde nos quedamos nosotros? Bueno, lo importante es que tenemos el caballo aquí ¡Ay, sí, es verdad! Matamos a toda aquella gente, pero no porque quisimos, sino porque nos atacaron No, no nos atacaron, fuimos nosotros Fuimos nosotros a salvar a una, a un... ¿Esto qué es? Carta, te ha llegado una carta, amor único y verdadero Uh, me llegó una cartita Vale, eh... ¿También tengo otra carta aquí? Pero bueno Eh, salvamos a uno de la banda, ¿vale? De los... no me acuerdo de cómo se llamaba ¡Caballero, que le atropello! ¡Ven a por mi hijo de puta! ¡Ven a por mi hijo de puta! ¡Ven a por mi hijo de puta! ¡Ah, mierda! ¡Ah, de repente me dice, mira, ¿por dónde vas, Bajeru? ¡Te ha tomado por culo, chaval! ¿Puedo coger una canoa? No sé si puede coger canoas No sabía que aquí hubiera canoas Ojalá pueda coger una canoa Hola, guapo ¡Hola, precioso! ¡Uh! ¿Que puedo coger canoas? Eh... A ver, ¿de quién la va? Vámonos Me voy en la... ¿Qué acaba de pasar? ¿Y ese grito? El caballo que me siga He escuchado un grito, ¿verdad? ¡Uy, Dios! Madre mía, qué gracioso sería esto Jugando en el online, ¿eh? ¿Corey? Jugando esto online, ahí Partiéndonos el culo No los cervatillos Voy a mirar el mapa Este mes se juega a mirar perro en la región Este mes me cambia los huevos Eh... ¿Yo puedo ir río arriba? Yo quiero ir río arriba A ver, río arriba probablemente sea un... Eh... Es por aquí, justamente Ni de puta coña Pero... Al final que te has... No sé si te has comprado O sea, no sé si te has comprado El watch 2 Eh... De los 70 para coger, ¿vale? O has pagado O has pagado los 15 pagos Eso que decías De todas maneras ¿En qué plataforma Te los has comprado? 15 euros Los reviento y adiós Es un buen sistema Madre mía Que bien nos habría venido Uy... ¿Puedo venir con la carna por ahí? Ah, pues le cuesta, eh O sea... No sé por qué Están cogiendo más... Estoy cogiendo más velocidad No, no, no Te he dejado Te has bajado No hay por culo a la carna No vaya Eh... Mi caballo me sigue, ¿verdad? Ah, es un pescador Lo reviento y adiós Claro, es lo que... Me estaba diciendo antes O sea... Te lo juegas, te lo pasas También es una buena opción Quieras o no Pero... Y es que... Si hago eso yo Tiene que ser un mes En el que no vaya a hacer nada Prácticamente O sea, que no tenga necesidad de... O sea, que tengo que estudiar Y... Lo siento, pajarito No hay una intención O sea... Si tuviera que pasar un juego En un mes Ya tendría que tener horas De por medio ahora mismo No, pero a ver Si te organizas bien Se aplica también Se aplica también A ver si es el Kriker Far Cry 6 O sea, pero tú pagas 15 pavos Y te entran todos esos juegos ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Cómo funciona ese sistema, compañero? Voy a por mi carta ¡A ver la puerta, hijoputa! Te veo ahí dentro Buen afternoon ¿Tú sí te pidas? Ah, que es por aquí Eh... Pagar recompensa Pagar recompensa Yo voy a pagar recompensa Espérate Ah, sí, sí ¿Por qué no me sale mi... ¡Ah! Voy a apuntarme con el bueno ¡Dame la pasta! ¿Por qué no le puedo atracar? No sé qué next time Pero yo pensaba ¿Me podía atracar? Es que me... Es que yo vine saliendo todo el rato Tengo mucho tomateo en la cara Porque me acabo de comer Un plataco macarrones Que me cagas Con un puto cerdo Del hambre que tenía Y digo No sé qué es eso Pero la acabo de atropear Un roidor ¡Oh! Es una zarigüeya A la grande la llamo mordijitos ¡Ah, mierda! Aquí quiero esto Atropellado Pero bueno Tengo la sensación De que este puto caballo Es enano De cojones O sea Tiene que tener un... Problemas de... De nacimiento Aquí Caza recompensas Yo quiero hacer esa misión Vamos a empezar por alguna misión Algo sencillito Algo que ve... Yo qué sé Me transporte a lugares A mejores sitios Yo quiero... Bueno Pues esta joven También es la que me va a valer Y aquí yo quiero esto Un revolver Schofield Y esta... Pues... Ya que está Pues la buena Bueno, la buena ¡Uy! Otro con un tesoro ¡Vamos! ¡Vamos! Que no pasa nada O sea Yo quiero el mapa Mapa de riesgo Uno Caza de tesoros Vale Espérate un momento Si se revienta la cabeza Por lo menos parece que se ha matado Él solo ¡Ay! Yo no quiero ese sombrero Está lleno de viejos Yo tengo mi sombrero En teoría Lo tengo por aquí Puta madre Yo he intentado Que querés que te diga O sea Yo he intentado Hacer una conversación con él Pero el juego no me ha dejado Ha sido compasivo Ha sido compasivo Ha sido rápido Somos forajidos Somos putos bandidos A ver Está feo Sí Está feo Pero Pero no Este caballo no corre una mierda O sea Yo creo que no Yo creo que no corre Vaya Es enano No corre Eso que es que brilla Son patos Porque pensaba que brillaba A ver Va rapidito Muchacho Ansia Es que eres un ansia Es que no es que sea ansia O sea Pero es que El caballo este O sea Es enano Mírame en comparación A ver También es verdad Que yo aquí no soy Pau Gasol Ni ninguna otra persona alta ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea He dicho Pau Gasol Porque es el primero Que me ha venido a la cabeza Y lo único que sé Pero lo dicho Que yo creo que hay caballos Que corren más Y que son más altos Ah, che Ahí vamos a dejar Que descanse un poquito Menudo atrás Que le he metido Al pobre caballo Nos faltas ahí Apuñanar el muslo ¿Ya? ¿Ya podemos? Venga Tírali Tírali No sé si había No sé si había Campamento por aquí No veo ningún humo ¿No? Bueno Vamos a ver Quizá que ayuda yo A un establo No sé Acabo de Joder macho Cada vez que me quedo Mirando el caballo O sea Un minisegundo Cagando Y aparecen yo Valentine Bien Perfecto No me persigue nadie No me dejan entrar Tiene sentido Vamos a ver si podemos hablar Con alguno de estos Quizá alguno tenga Me parece Que valga No me dejan cogerlas Las tengo llenas Coger un puro Un puro solo no Ahí hay dos Aquí Para atrás Puta madre Dos furazos Que me voy a llevar Venga Otro No, 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 no Uh, un purito ahí Como que no quería casa Uh, otro purito ahí Pensaba que era ilimitado Yo en plan de coño Ya sé de dónde vení ¿Esto qué es? Café molido O también me lo llevo A ver ¿Qué más tenéis por aquí Para mí? Uh, ¿esto qué es? Cigarrillos Eh Me fumo un cigarrito No van Uy, me apetece uno ahora mismo Es una putada Porque no tengo hechos Bueno, tendría que hacer No, 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 no Puedo reventar la sandía No puedo Quería reventarla Con el cuchillo No había que poner el cuchillo En la mano ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Uh? ¡Hostia! Que pum, me escucharé Un momento, por favor No, no No, no 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 ¿Qué es lo que has tratado? Pedazo Cabrón Cobarde Que vengas aquí Hago en tus tripas Es que Me va a volver a perseguir ¿No? Eso es, eso es Métete por aquí No, al banco no Vale, vale, vale Me quedo quieto No, no Me quedo quieto Me quedo quieto ¿Pero que os he llegado a un caballo? Gente, por favor Pero mires Me cago en tus tripas Cabrón de mierda Mira aquí ¿Me denuncias por asalto? Y encima robas un caballo ¿Qué pedazo cabrón? Le voy a reventar Mira luego que te he pillado Con tus tripas Me voy a conseguir por todo Me cago en... Te paga Cabrón Me lleva la cor... Bueno ¿Cómo te estoy, hijo? Que se va a morir Que se va a morir No lo he matado yo Yo juro que no lo he matado A ver ¿Que mi intención era hacerlo? Sí Pero no lo he sido yo ahora mismo Por lo tanto No se da culpa mía Bueno, a ver Un poquito sí Buenas tardes Mate a un tiro Porque me iba a disparar Ese hombre Si no le he hecho nada A ver A ver si podemos Hacer la misión De cazar recompensas Está Está clausurada Pero bueno Pero que te den por culo Chaval Pero eso se ha empezado Todo subnormal Pero que asco de pueblo Pero que... Hijos de puta Eeeh... Otro No No lo voy a perseguir Que luego pasa lo que pasa Uy, ahí hay un hombre Ah, está poniendo algo Ay, de repente Estaba haciendo la tumba De familia Y de repente Hoy me siento bien Ven por culo En plan tú todo lío Mi familia Mi familia Mi familia Eh, hoy me siento bien Que bien Eh, hoy me siento bien Reciente Pero bueno Pero bueno Y donde cabrón estoy En Nueva York ¿Algo o qué? Madre mía Que sitio más bonito Para hacer un puto Campamento Perfecto Se viene todo Y se escucha bien todo Intuyo, ¿no? Espero que sí Porque no tengo manera De saberlo Eh, crear, cocinar Puedo crear y cocinar Y así tengo alimento Ya preparado Carne de porcino Sin fazona ¿Me podrías poner Valles al fuego Ahí a la brasa En un momento Y ya está Ah, me lo he comido Bueno, a ver Me viene bien No pasa nada Puedo cocinar Aunque no sé Si se estropea Se estropea la carne Eh, guardar Eh, cocinar más No, pero hacemos Escúchame Hacemos esto Y ya está O sea, hacemos esas cinco piezas ¿Qué es la tercera vez? Me quedan dos Yes Yes, ¿qué? ¿A qué te refieres? A ver, hacemos más ¿A que me quedan tres piezas? Ah, ¿a que se escucha todo bien? Puede ser Es que como Yo no sé Es que La verdad que va con un poco de retraso El directo Ah, me queda uno Pues se cocina No, ahora dormimos Yo quiero hacer la misión De café recompensa O sea Necesitamos pasta Quiero mi recompensa Y con suerte Hasta me puedo llevar Hasta un arma Eh, dormir Noche Mañana Mediodía Vamos a dormir Zorita Salito guapa Hasta que amanezca Y por la mañana Nos hacemos una tacita de café ¿Queréis un cafecito por la mañana? Arthur se va a tomar un cafecito Para mañana Creo que puedo hacer café Creo Crear, cocinar Puedo hacer café Pues Pacífico tiente de serpiente Uh ¿Puedo crear esto? Esto es buenísimo, ¿no? Artucho de revólver Punta dividida Flecha incendiaria Flecha presas pequeñas Armas Botella incendiaria Vale, un momento No puedo ni siquiera Hacer el café Así que Pues no hacemos café Ya nos tomaremos un cafecito Ahora en el bar Y ya está A ver, estoy Tenía que venirme hasta ahí No podía hacerlo Ahí en mitad Aquí, aquí mismo Aquí mismo, ¿eh? Aquí mismo No podía hacerlo No, tenía que hacer En la puta Un puto culo del mundo Esto a quién cojones Le importará Que me ponga yo Por hacer un campamento Por ahí Yo no podía volver a mirar Home to rent Joder, amigo Vamos a tocarle los cojones A señora Moren ¡No! No les toques los cojones A nadie ya A ver Me llamo Josema ¡Joder, hijo de puta! Tengo que cambiar El puto directo ahora He cambiado mi dinero O sea Lo voy a poner Josema Buenas tardes Bueno, depende Un poco capullo este hombre ¿No? No sé que le damos el tiro y ya esta joder bueno a ver lo podemos traer vivo no creo que haya problema no creo que haya problema vamos a ver si podemos comprar un arma buenas tardes ver el catálogo pero tiene una shuffling ¿veis? a esto me refería ya tenemos uno aquí tenemos dos pues es bastante feota ay que se podía mejorar grabados no se que le acaba de pasar a ese niño pero tiene un problema ahhh que están aquí hijo de puta están aquí abajo y yo aquí como un subnormal uy que cosa más chula ¿no? hacemos armas doradas que cosa más chulita ¿no? más guapa a tirar feísima bueno quizás si aún sigue siendo feísima eh que me la llevo tal cual no me tope los cojones rápido 60 uh alcance más alcance nada armas normales accesorios cuando no hay mejorada aumenta en un 50% la capacidad de munición de arma de repetición escopeta de munición uuuh aumenta ¿y la otra? la necesita permanentemente el deterioro de todas las armas un 10% capacidad de munición de revólver y pistola esto me interesa bastante tener eso pero no tengo un puto duro jajaa y salto encima del caballo pero es para el culo mira no me toquéis los cojones eh que ya me voy que llamo al sheriff eh a mi no me toquen las narices o dejo que me persigue le pego y le pego 4 tiros eso es eso es venid venid eh ya tenemos 2 shawfield eh ¿dónde va? pero que me acaban de disparar sheriff que me está disparando y luego se pira el hijo de puta ah que la deje jutao está feo pero espera que un momento venga hasta luego gracias eh gente joder el caballo es que se a que la atropella el caballo y me buscan la ruina menos mal que no pasa vamos a ver dónde está la puta madre ay y estoy obligado a hacer esa misión bueno claro a ver que sí estoy obligado pero que me refería que coño que no puedo desviarme y nada eso es a lo que me refiero este caballo corre un poco en cuanto podamos lo vendemos ya por culo carayos igual mal o sea me ha salido defectuoso mira que cosa más chula pa 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 y cuál es el revólver ese que decía pensaba que era un el revólver ese doble acción te decía hostia 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 vale vale a ver lo he visto pero me llaman selección natural pues ya te he pillado campeón si sale corriendo le pego cuatro tiros al caballo que hijo de puta para una mujer I speak to spirits that I'm a scientist Folks get real angry for no good reason This, this is a mistake Keep your hands up, buddy They only want you for questioning I have to insist that this is a mistake Don't be a fool Hold on I'm slipping, shit No, si no, para arriba ya está, claro, hombre, si no necesitamos vivo Podríamos habernos matado You saved me Now come on, buddy, let's make this easy You're taking me in It's just for question You saved my life Ain't we had enough drama I'd be better off jumping They expressly told me not to kill you Oh, this is about you Don't jump You can't shoot me, love Please I'll take my chance Come here Bye, friend Really do not like you Pero, hijo de puta Uy, ¿este caballero qué es? Este caballero es mío Vaya Pues corre bastante Joder, pero si estaba, hasta hace nada estaba en el otro lado Que no lo veo No, 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 no Madre, que... Yo me que se me va a morir ¡Uy! ¡Pero caballo estúpido! ¡Está allí, está allí, está allí, está allí, está allí! ¡Pero... ¡Me salvaste! ¡Dame ir! que te estés quieto puto coño eso desgraciado me cago en tus tripas que coño está pasando aquí de verdad por favor ya está ala ay desgraciadico ven aquí dame todo lo que tenga de encima creo que no lo puedo coger se me muere aún he perdido un caballo otra vez ok yo yo lo que quiero es mi caballo no 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 que ahora va a va a peso muerto ya ya viene el caballo no 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 este caballo no 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 es malo vale 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 ya lo tenemos vivo venga no 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 vale vale primo ven por culo gilipollas yo que se macho es esto parece un caballo en condiciones ya pero claro a ver si podemos venderlo no pero que no entre el otro que como se ralle el juego me cago me voy a comer guapo vale me interesa de nada comprar caballos este que es como tipo de trabajo sangre caliente holandesa ruano macho estándar aceleración velocidad buena pero si mestizo húngaro ese pues coño este es todo guapo no 150 hoy precio de venta a ver puedo robar caballos vamos a comprar el periódico esto es un niño no bueno un niño buenas tardes 025 025 perfecto eh ya has comprado todos los periódicos disponibles muy bien el diario no no me interesa el diario por favor quiero ver el zurrón bueno a ver aquí se ven dibujitos esto es la comabreja que he matado antes con todos los años que hemos gastado para ganarlo supongo que jamás sabré que pasó pero el caso es que estamos yendo y que nos conocen más a gente de ahí de los que nos gustaría pues tiene pues puede ser si no has parado de matar a gente compañero eehh a ver a te de acampar has dejado varios muertos espérate un momento este es el que el tren el tren es el que robamos nosotros la plaga de los niños pingworms brinda aftermath esto que es donde esta donde esta no esta es que yo yo recuerdo cuando jugábamos cuando jugábamos cuando jugábamos sabes aunque nos hubiera jugado con alguien eehh cuando jugaba al red de redemption el original el primero eehh los periódicos estaban en español y yo no puedo y yo no puedo voy a apartarse dice hue puta porque la diligencia no esta disponible en este momento ah ya por dios habría sido mas rápido todavía coger una diligencia te deja ahí a tomar por culo aunque creo que te tiene que dejar en en una ciudad no en no en la guarida que esa es otra tenemos mapas del tesoro esto no ehh esto mapas del tesoro mapas del tesoro de alto riesgo 1 ¿sabéis qué? voy a buscarlo mapas del tesoro de alto riesgo 1 mapas del tesoro de alto riesgo 1 mapas del tesoro de alto riesgo 1 se mira aquí la ubicación un momentito y ya está el mapa venga señores venga que lo tengo todos los día ah pues esta al lado bueno al lado Por aquí creo que está Ah, vale Aquí me muestra dónde encontrar el tesoro O sea, el mapa, perdón Y ahora me enseñará Dónde está la ubicación Que está Aquí No parece estar tan lejos Digo no parece Porque probablemente esté a toad Por el culo, pero vaya Que vamos a ir a por el tesoro ¿Qué es eso? Ah, joder, siempre se me olvida Vamos a por el tesoro y ya está Atravesamos llanura y todo eso Y acabamos antes mucho Pergo mucho antes Aquí están Mis colegas Pues eso creía No los maté a todos Creo que no los maté a todos Vaya O sí Que esa es otra O sea Si tú ves NPCs y todo eso Y los matas Se te Se guarda todo Son NPCs que no vuelven a aparecer Algunos Otros simplemente son NPCs aleatorios Hay algunos que son eventos Vamos por aquí Voy a cargarme a todos los cerdos Y venderlos Estaría feo Bueno Pero oye Más feo es pegarle a un padre con un calcete insudado Ey 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 Por ahí te voy a bajar O eso creo Vamos a hacer un poco de trampas ¿Por qué? Porque podemos La resistencia Tope Venga Que te he inflao Cabronazo Va todo opuesto el caballo ahora ¿Eh? Ahora con lo deje de repente Yo que sé O sea Si me da pasta Oye Pues eso que me he llevado Yo porque cada vez que paso por cualquier lado Me cargo un animal Ejo No me jodas En serio Me van a llamar Arthur Morgan Selección natural Me daba Métete a otro chute Campeón Estamos a punto de ganar Este hijo de puta Bueno Ha venido de perna La carreta esa Oye Falta mucho para acabar Ah no Está aquí al lado Pero hijo de puta Me va pisando los talones Como no le despiste Tomate a partir de que No hay Baja No hay Mas No hay Tremas No hay No hay No hay No hay No hay No hay A No 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 Ese caballo va a mi Ha dicho que le costó una pasta Soy tonto, pero yo quiero mi beneficio Yo no sé ¿Dónde está el puto caballo, macho? Se había dicho que le había costado una pasta El arma está en mal estado ¿Qué mal estado va a estar? Joder, pues está hecha puta mierda Yo no sé nada O sea, de repente un tío dice No, me encuentro un tío muerto A mí que me cuenta Yo estoy aquí con mi arma Y que no encontramos el puto caballo Se busca ¿Qué cojones me estás diciendo? Pero si no va Te estoy buscando Sí, bueno, pero Joder, a ver si ahora te vas a partir el cuello Puto, es que normal ¡No me sentí! ¡No me sentí ¡No me sentí! évicher Yo no sé nada O sea, a mí que me dejen tranquilo Y como empiecen a llegar Yo me los cargo, ¿eh? Yo estoy aquí, yo soy un cazador Yo no he hecho nada malo a nadie Yo no sé nada, gente Yo no sé nada Dios, que ha visto el bicho este Y yo digo, coño, que bicho más grande Yo no tengo que ganar una pasta Hostia, es verdad que no me acordaba Ni siquiera que íbamos a por el tesoro ya Madre mía, pues no eres un normal Me refiere a mí, ¿eh? Por el amor de Dios Basta ya No he hecho absolutamente nada O sea Pero lo que es nada Es nada Y digo, vale, me voy a poner a jugar Voy a sacar unos cuantos vídeos Pero es que qué vídeo voy a subir Si es que no he hecho nada Pero sí, a ver Mejora equipo Comprando armas Estoy buscando un tesoro He hecho misión de caza de recompensas Vale, sí que he hecho Dentro de lo que cabe Y iba a robar un caballo Todo caro, pero bueno Lo que debería haber hecho Ha sido reventarle Pero no te tengo que bajar por ahí Aparto alallo, ¿dónde? Lo peor es que si Pensaba que era algo raro ahí Lo peor es que si la palmo Pierdo ahora mismo El pelaje ese También tampoco me puedo demorar mucho Porque también se estropea ¿Qué digo yo? Será por aquí, ¿no? Lo mismo no es por aquí Lo mismo es por allí Voy a ver el vídeo ¡Venga, va, chacho! ¡Me cago en Dios! ¡Pues si es que te está tomando por culo! Pero este no sabe Este no sabe lo que está haciendo Ha partido el espinazo O sea, vale Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado Pero el tío tampoco es que sepa Lo que está haciendo O sea, voy a hacer lo mismo que el tío Y lo mismo me muero ¡Hostia! Joder, macho Aquí la gente Ni pitada Ni paso que voy Ni nada, ¿eh? Quédate ahí Se se ha metido el pavo por aquí ¿Veis? ¿Y ahora qué? Pues ahora ¿qué hace? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Que si hay otro! ¡Por favor! Que esto no es Que esto son varias partes Venga ya Me estás tocando Me estás tocando los cojones, primo Alto riesgo 2 Vete tú a saber Donde está el alto riesgo 2 Esto está aquí Bueno No, a ver Es que debería Voy a hacer Voy a hacer el tesoro O sea Ya que estoy Y de paso Me puedo acercar Hasta la parte de arriba Todo ha salido Como yo pensaba Mentira Qué rápido está saliendo Todo ha salido Todo ha salido No, a por Joder Lo que puedo aprovechar Es subirme para arriba Me cargo al hijo puta ese Al que está en... Ya lo diré Aprovecho Yo me subo aquí Y hago este De flaco Hernández ¡Ay, flaco! Te voy a reventar, flaquito Es un poco racista Lo que estoy haciendo Creo Creo Aunque soy hispano Así que... Bueno, pero... Bueno Hispano Español Hispano 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 hablante Soy hispano hablante Así que entro Dentro del... No es racista Si lo hace un español Ahí de repente Ay, eh... Perdón Un momento Que no sé Si están hablando Por el chat No No está hablando Nadie por el chat Vale, va No vas a salir vivo de esta Hombre, no Y me voy a ir de aquí Porque enseguida Va a empezar a venir Va a llegar un pavo Y va a decir Uy, aquí hay un muerto ¿De qué es esto? ¿Por qué hay un muerto? Y sin preguntar ni nada Vamos a buscar a Arfus Morgan ¡Joder de puta! Aunque si lo escondo quizá Voy a quitar la piel esta Se me va a estropear Así que Paso Mal estado, ¿ves? Vale Ahí te quedas A alguien A alguien Servir hace sustento Hay demasiada actividad En la zona Para rastrearlo Un animal legendario Aquí ¿Qué coño es esto? Demasiada actividad En la zona Para rastrearlo Bueno Creo que no pasa nada Porque me meta en la nieve Sin un abrigo decente ¿No? Tienes frío Si sigas y tu núcleo de salud Agotará más rápido Cambio de ropa Pues si me muero Me he muerto Bueno Pues si me muero Pero no tenía Pistolero Pistolero Atuando personalizado Me he dado por pistolero Ah, es el mismo Vaya Sí, sí Que tiene que hacer un frío Del carajo Pero primo Que no tengo chaqueta O sea Se me va a anhelar Hasta los testículos Y como se me muero Y como se me muero el caballo Aquí en medio De la puta nada Ya me te cuento Por favor Puedes A ver Por favor Caballo de mierda Me va a pegar Un tiro en mitad De la nada Que luego Me suicido Me tiro por algún barranco Y ya está Ya vuelve a aparecer Luego robo otro caballo ¿Qué es eso? Ah, que es para arriba Tenía de perros Haberme equivocado Pensando que era Algo importante Ay, 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 ay Talmadre Vale, vale Vamos a bajar Vamos a bajar Espérate, espérate Que se me muere el caballo Joder Venga Tira Vale Ya está la puta madre El caballo ahora mismo Está, vamos En el séptimo cielo Está mejor que él Conforme se va haciendo Conforme se va haciendo Conforme se va haciendo De noche Intuyo Que la resistencia Irá bajando más rápido ¿No? Intuyo Que no lo sé Pero mira Ahí hay un lago Aquí hay un lago Y aquí hay una cabaña ¿Puedo descansar ahí? ¿Me estás diciendo que no puedo dormir aquí dentro? Porque me cago en la puta madre Vamos a ver Vamos a Aquí Aquí me planto Aquí me quedo Hombre, no Mira Va a ser tu tonto A lo mejor Eh, crear objetos Ah, coño Que puedo comer directamente Noche, mañana Vamos a ir de mañana Que en este caso Yo no me acuerdo Yo he visto Yo he visto muchos supervivientes Eh, en plan de rollo Belgris Y todas esas historias En este caso Lo mejor que puedes hacer Es hacer Una especie de cueva Con la nieve Y meterte dentro Tú dirás Guau, es que si no te hielas Con la nieve de alrededor No No te hielas La nieve que hay alrededor Te sirve de cobertura O para vientos Voy a montar A ver El pavo este Ok Uh Primo ¿Tú sabes a lo que te vas a enfrentar? Muy desesperado Tiene que estar ese Pobre bicho Para enfrentarse al oso Eh Cagón O puta Ataca Como venga el lobo para acá Le voy a inflar a tuñas Le quedo un tiro al lobo Eh Como se acerque más Que los lobos son muy hijos de puta Vamos a ver Yo me voy por mi camino Tampoco quiero que me vea Porque entonces yo me atacará Pero es que tengo que salir por aquí Mira Ha tomado el culo Ya está Eh Tranquilízate El perro me lo llevo Y el oso como se ponga tonto También me lo llevo Pero Tomas Tu bonte no me jodas Lobo gris Tan grandes Son los lobos grises Estos O sea Es un poco exagerado ¿Puedes con el bicho este? ¿Puedes con el bicho este? Vale Aguanta Y venga Preciosa Es aquí Ahora ¿Cómo llego yo ahí? No te callas No te callas Te caigas por tu madre Ok Vale ¿Y ahora dónde? Aquí es el sitio Anda De hecho ahí hay una cabaña Venga Venga bonito Ah Aquí están En mitad Del puto drongo Ala Pero esas trampas Estás haciendo trampas Pero vamos a ver chaval Tú te vas a aclarar Con el puto mapa de mierda Que nos dan Alto riesgo 3 Perfecto Vamos a ver Sigue el camino Camino hacia el noroeste Y sube por la colina Desde el fuerte Pasa por el hueco Que hay entre las dos picos Y baja por el camino De la izquierda Sí Muy bien ¿Dónde está el sitio? Al lado De Fort Wallace Me viene bien ¿Por qué? Porque está al lado O sea Relativamente al lado Por esta zona El oso ese se habrá ido ¿No? Cada vez me voy a acercar A la cabaña Yo aquí he estado Es justo la que acabamos De mirar antes ¿No? Vaya que sí No puedes llevar A los miedos De estos peces Un recorte Sobre una tumba Carrera de talentoso Patinador Trucada Por horrible accidente Ah Mío El pavo Vivía aquí Y era un talentoso Patinador Pero que se la pegó Vaya que sí Bueno Sabemos que eso Está en el otro lado Pero yo quiero ir Aquí arriba Y como llego ya Hasta ahí arriba Pues con mucha paciencia En tuyo Pero como tengo que No me jodas Me iba a ir a mear ¿Puedo irme a mear? Sí, sí A tiro de piedra está Pero por favor Compañero A sube Coño Y ya vas tú solo ¿Verdad? Ya no hace falta Que te haga nada más Perfecto Buenas tardes Pompiro Voy a mear Cuídame el directo Y ya no hace falta ¿Verdad? ¿Verdad? Hola ¡Suscríbete al canal! 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 El problema está cargado su cuadrilla. A mí se me ha jodido la partida. ¿Y eso? Bueno, a ver. Es pirata, ¿no? Si mal no recuerdo que viviste. Tengo que desinstalarlo. ¡Negado! ¡Joder! Ahí tienes el mío, venga. ¿Eso qué es? Espérate, es que quiero ponerlo bien para hacerle la foto. Bueno, pues nada, toma por culo. No, no, no. No le vamos a cambiar esa foto. Vamos a dejarle su revólver ahí. Porque así le saco una foto de puta madre. En el cambio de sitio del campamento se me trasea. ¡En el primero! Ese no es flaco, Hernández. Osala. Ya está. Ya está. Yo quiero sajearlo. ¿No puedo hacer nada? Porque no puedo... En el rescatas al tío alemán. Ni me acuerdo ya de cuando es eso. O sea, porcentaje de la historia, más o menos. Joder, macho. Otro puto mapa. Rastro venenoso. ¿Esto es otro? Son papeleos. Esto no es nada. Ojalá. No lo he mirado. Cuando lo harías en el primer pueblo y te tienes que... ¡Ah! ¡Vale! Sí, sí, ya sé cuál dices. ¡Vale! ¡Vámonos de aquí que ya no quiero pasar más frío! Bueno. O quizás sí. Espérate, vamos a mirar el arma de este hombre. Revolver de flaco. Yo quiero un isófilo. Ese... El primero es rastro venenoso. Si mal no... O sea... Perdón. El que hemos encontrado. Zurrón. Rastro venenoso 1. Te vas a buscar tú esto. O sea, tú... ¿Sois capaces? Noso 1. ¡Ya está! Guías pal español. No vienen mal. Vale. Aquí está la ubicación. De dónde encontrarlo. Y está... Pues a tomar por culo, no. Lo siguiente. ¿Sabéis lo que os quiero decir, verdad? Ya iremos allí. O sea, los tenemos pendientes. El que tenemos ahora es... Este de aquí. Aquí hay uno... Que quiero más o menos... A ver si... Soy capaz de... De llegar. Que de hecho lo que puedo hacer es... Pero te vas a... No te mueves, ¿verdad? Hijo de la gran puta. Si pones lo de la cámara... Fuera de camino... Ya se vuelve loquísimo. ¡Vamos! Ahora, dejo al tío ir cabalgando... Y mientras yo me pongo a hablar con vosotros... Eh... Mientras... Pues me hago cigarros. A ver... ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, no pasa nada. Twitch no está bien, mona. Yo no estoy... Promoviendo el fumar. De hecho... Yo sé perfectamente... Yo sé mejor que nadie... Que fumar esta mano. La presencia es muy de un velador. Una cobia. ¿Dónde está? No sé ninguno, gariquita. En serio, yo sé mejor que nadie... Que fumar esta mano. Porque es sano. O sea, eh. No es sano para la salud. No es sano. Eh... Lo mismo que te puedes morir... Con una berenjena... Que tenga mucha sal... ¿Eh? Te puedes morir... Mientras tu fumar... Oplazo, me refiero. Tanto es cuidarse... En mayor o menor medida. ¿Todo es malo? No sé. Todo es malo. Todo es malo de esta vida. En el exceso. Respiar... También es malo. ¿Por qué te crees que no somos inmortales? Porque respiramos mucho. Nos oxidamos... Nos hacemos mayor y... Al hoyo. Que necesitamos oxígeno. Pues sí. Necesitamos oxígeno para vivir. ¿Pero qué quieres conmigo? Que tampoco hay quien para hablar de la vida. ¿Pero qué quieres vivir? Pero bueno... Yo... Ya me estuvo. Se lo he dicho. Si podéis... Si podéis evitarlo... No previsitaba. ¿Por qué quieres fumar? Pero ¿por qué lo que es? Yo... Empecé... A la tanto a la muestra. Me fumar tal y digo... Es que... Empiezas fumando porque eres un normal. Eso de primera. Porque eres un chiquillo. Porque yo empecé siendo... Un chiquillo fumando. Un plan de... Bueno, a ver, no tan chiquillo, quizás por lo típico, que si mi colega fuma, que si igual es que me fumo uno porque estoy muy estresado, no sé qué, no sé cuánto, na, polla, va a estar muy estresado, que me foda, todo lo que pasa es que, pues, quieres fumar, ya quieres probarlo, quieres fumar, o que te gusta dentro del cable, pero lo vas excusando, lo vas excusando, y al final acabas, pues, eso, espérate, yo me acuerdo cuando trabajaba en el horno, que me fumaba, pues, casi dos paquetes diarios, no, que es mentir, ¿eh? Musa no lo era, pues, no, me explotaba, pues, sí, estaba estresado, no te imaginas, así que, pues, yo, pues, mira, lo cogía y lo volvía a fumar, ¿y ahora estoy más calmado? Pues, sí, todo lo que estoy calmado, me gusta fumar, si no me gusta fumar, pues, no lo haría, no es que diga, mmm, qué sano es el tabaco, qué energía, qué vitalidades lo cocina, pues, no, claramente yo sé que el tabaco es malo y lo, y lo, y lo, y lo, y lo malo, o sea, lo que me perjudica, obviamente, lo sé, ¿te voy a dejar de fumar? Pues, ¿te voy a dejar de fumar? ¿Lo voy a hacer? Hoy no, hoy no. ¿Mañana? Probable que tampoco, muy probable que no. ¿Algún día? Pues, debería ser algún día. Debería ser algún día. Bueno, ya tengo, he hecho tres cigarrillos, nada. Es pa' tirar. Es que no tenía ninguno hecho. Si no, habría seguido con el, pero, oye, me viene de puta madre esto de la, de la cámara y tal como vaya solo. Yo soy sincero. De nuevo, repito, fumar es malo. Twitch, fumar es malo. Ley anti-tabajo, ya. Espera. ¿Ves? Sí. ¿Pero vienen a fumar? Si me dijeran, oye, el tabaco es ilegal. Pues, no fumaría. Porque es ilegal y me invulparía. Un segundo. ¡Gracias! Yo ya estoy, ¿vale? O sea, vamos a seguir jugando, pero ahora vamos a quitar, pues, un ratito la cámara. Enseguida estamos. Vale, va. Deberían haber algún pueblucho, tiene que haber cerca, ¿no? Digo yo. Madre de Dios, si es que estamos al lado aún. Tiene que haber algún pueblucho, hace un segundo, que ha llegado mi señora madre y tengo que saludarla, la verdad. Voy a silenciar un segundo. Estoy ya. Podría haber simplemente... Joño, es verdad, que no he marcado. Podría haber marcado directamente esto. Haberme ido a hablar. Ya está. Espérate, a ver, un segundo. Por favor, espérate. El lobo. Lobo gris. Lobo gris, ¿en qué estado? Lobo gris. Oye, pues, no está en tan mal estado. Yo qué sé si me pusiera mal estado. Digo, vale, a tomar por culo el lobo. Pero vamos a venderlo. Aquí, en este mundo, ya lo sabéis. Es mataros el comido. Debería ahorrar pasta y comprar un atuendo en condiciones. Algo calentito para cuando me suba a la parte de arriba, ¿sabéis lo que os quiero decir? Vamos a venderlo. Ok. Maldre una vez me ha pasado que me han dicho... Uy, no tienes la cámara puesta. Yo, de hecho, ya lo sé. Estoy fumando. ¿Qué haces tú que son cinco minutos? Bueno, cinco minutos. Menos de cinco minutos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este ángel? ¡Ah, hombre! Sí, 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 sí. Como te hace bien vas, te pego un escopetazo. Uy, la droga, casi tú sí. ¡Qué catojo! Pues quizá hay problemas ese que nunca duermen, cabrón. Largo. Largo. Ah, vale, vale. Tío, coño, que me hace algo que me roba el caballo. Al de antes no dudaba, al de antes le pega un tiro. El de antes me ha dicho, ¿me puedes llevar compañero? Y para una vez que intento ser bueno, el juego me deja. Vale, venga, va, vamos a guardarnos las palabras. Te voy a quitar el caballo. Una polla. Ya estamos aquí. A ver si puedo vender el lobo. Con su turno tan largo de pasta. Buenas tardes. No sé qué me ha dicho, pero lo reviento. 394. Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, el resto me lo quemo. Qué cuidado, ¿qué dicen? Vale, mapa. Quiero hacer esto del tesoro. O sea, no quiero acabar el vídeo sin tener el puto tesoro. Espera, 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 espera. Antes de nada, voy a... Voy a comprarle cosas al caballo. Que siempre me quedo sin estamina y esas cosas. Nada, entra, campeón. Uy, que se me cae. Provisiones para el caballo. Lo que más llene. Esto para él. Bueno, qué coño, me lo voy a llevar todo. Ya ves tú. Vale. Uy, un momento, espérate, que hay más. Bueno, no le queda nada. Venga, campeón. Hasta luego. Yo quiero que te haga yo. Otro borracho. I live in front of a saloon next to the freight station, do you know if I am heading in the right direction? Sure. Sure. Just head over that way. You'll get home fine. Thank you, mister. I certainly do appreciate it. I certainly do. Ah, pero que me está siguiendo Bueno, pues sí No sé dónde enviar borracho Es como en Valencia cuando me preguntan Oye, ¿sabes dónde está esto? Y yo, sí, no Y hay veces que a lo mejor he enviado a alguien En plan de... no sé dónde A mí hay veces que me han parado los guiris En plan de... preguntándome Yo en plan de... espérate que ponga el traductor Porque es que se me va No es un campamento Podríamos usarlo Así no saben quién soy A ver si funciona ¿Dónde está el humo? Están por aquí Vaya Os habéis dejado esto aquí Es para algún espíritu El espíritu ya ha llegado Pero qué testigo Me ha apuntado él Quizás que me ha apuntado porque llevaba la capucha Pero vaya Que muchas gracias, caballero Quizás al lado de estos No debería llevar Vale, a ver Espérate, espérate, espérate Nos hemos acercado Ok Vale, ahora dónde está La puta mierda esta Vale, parece ser que está Aquí Pero vamos a evitar Acercarnos por ahí Bueno No pasa nada, parece Parece que no pasa nada No pasa nada Para mí A ver, compañero Espérate que yo me ubique ¿Qué es lo que estás viendo? El ginseng es bueno para la salud Vale, perfecto Creo que es esta parte de aquí O esta Vaya, vaya Otro hueso Vale, tengo que ver un puente Tiene que haber Aquí Aquí, 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 aquí Quizás sea Quizás sea por aquí Me voy a matar Es por aquí Es por aquí Ojo, eh Ojo, nieve Cuidado, barro Porque no puedo ni siquiera correr Tengo que ir despacio Vaya Vaya Casi me mato Casi me mato A ver Venga, va Que tú puedes Ok Vale Tengo que saltar Muy bien Ahora tengo que bajar Hasta ahí Vale Ahora tengo que ir Por este lado Esto está jodido de cojones Creo que lo he encontrado Madre mía Ya está ¡Hala! Pues un tesoro he encontrado Puta madre Bueno Yo no tengo 10 pavos ¿Cómo me 10 pavos? ¿Cara vez que muero Me quitan 10 pavos? No me la sé Vale Vamos a ir a por la carta Esa que Que todo el rato Estamos escuchando ¿Tienes una carta? Bueno Escuchando Que hemos visto Ese es el mismo ¿Eso es? Ah, un sitio Común y corriente Vaya Otra hoguera Pues eso Selección natural Como he dicho antes Que van cabalgando Vas cabalgando Y de repente Bien Uff Hostia Que caballo más guapo Ese caballo Me lo llevo yo Lo puedo llenar Lo llena de plomo Venga Tiene que estar Valente encerca ¿Ves? Y a ver Si vendemos De vez en cuando Un caballo No está nada mal El que me jode El que me ha jodido Mucho Es el caballo Es el caballo Ese que ha dicho Me he gastado Un montón de pasta En este caballo Y yo plante Pues se lo quito Y lo vendo Debería haberlo hecho O sea Debería haber tenido Más cuidado Y que no se me escapara Pero mira Ha habido la mala suerte De que A ver si miran pasta Por este Vamos Buenas tardes ¿Cuánto me das? ¿Dos? Totalmente ¿Qué coño es esto? Mucho mejor Que el otro Ah por culo Mejorar Equipo Conturas Ah no Esto no es Alforjas Tenía la mejor Estribos Estos son Los que Los que mejoraban La velocidad Oye pues no está mal ¿No? Menos 50% De vez en cuando Supongo que Tendremos que mejorar esto El cuerno El cuerno da igual Las mantas Da igual Petates Ya está Uy porque va Este va Que lento va de golpe ¿No? Antes se va mucho más rápido O soy yo Y me estoy volviendo Totalmente loco Quizá no haya gastado Ahí 36 pavos en nada Aperos y servicios Equipos Estribos Este es el que tengo Este es el que tengo Le vamos a poner una trenza Porque me sale de los huecos Este caballo Este caballo Este caballo va a llevar Este caballo Este caballo es horrible Este caballo es horrible Me compra una puta mierda De caballo Me quejaba de lo anterior Pero Joder Ah bueno 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 Le va fiando Le va fiando No Va bien Va bien Va bien Va bien Vale Vamos a hacer La misión esa De la carta Y lo dejaremos aquí Vale Atadito Campeón Hostia A comer Que coño ¿Qué le pasa a este? Ah es verdad Vamos a celebrar Que el otro pago Ahora ha venido ¿No? Me que voy a citar Ah de todo mal Amiga Uy estoy más en lo malo Que en lo bueno Ah que me puedo emborrachar Puta madre Para mí No me puedo emborrachar No me puedo emborrachar Yo me quiero emborrachar Aquí No tengo encominado No tengo encominado Me quiero dejar el viejo taco No me voy a citar 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 Eh Noche Mediodía Pues hasta mediodía Ya está Hombre Que mata Yo quiero leer mi nota Pero no sé dónde está Mi puta nota Quizá me la den A la mañana siguiente Quizá esta sea la misión En plan de llegas Y te dicen Vamos a celebrarlo Tú lo celebras Y de repente te dicen Mira te ha llegado una nota Y tú Vale ¿Veis? Can't sit here forever Dear Arthur I've written this letter A hundred times or more And I cannot get it right It's me You know it's me From the bad handwriting I know I said When we last spoke And I was going off To get married That we would not speak again I know I said A lot of things And I meant them I suppose At the time But I'm not so proud As to not speak To people who care for me Or cared for me I've been in Valentine For a couple of months I had some Bad luck And Well It's a long story And not an interesting one But I am here For now I saw a couple of the Girls Or whatever the Polite term is for them That ran with you And your associates In town And I heard tale of a man Who sounded like you I would love to see you again If you could spare me A little bit of your time I'm renting a room At Chadwick Farm Just north of Valentine Yours Mary Linton Well, I think that guy So that guy Who's Hashling you In Valentine I'll tell you another time Okay I'll tell you another time, okay I'll tell you another time, okay I'll tell you another time, okay Well, I should get back to it Alright, Arthur Let's play with this man Ready? Hey, Arthur That knife is enough That knife is enough, isn't it? Depends Why? You feel lucky? Do you? Oh, but for me At least six generations were born and changed And for the last three years I've been running from every lawman and bounty hunter west of the Lanahassee River So yeah, I feel lucky I'm the living embodiment of luck That is one way of seeing things But I'm also skilled And in this game You got to have luck And skill And stupidity The Outlaws Trinity Luck, skill, and just a dose of stupidity Come on You ain't too old and too slow just yet After you As you wish You know We should head back up that mountain sometime And make Jenny a proper grade Some nice We should head back up that mountain You got your bandages ready? Vaya Oh, you little Okay Nada mal, no Nada mal Pero por 20 centavos Menuda mierda, ¿no? Yo que sé Se va a dejar los dedos A ver ¿Qué me ha ganado el hijo de puta? Te voy por culo Pero si el que Pero si es fío yo el que Nos ha hecho daño Vamos a ir a A la misión esa de ML M Uh Robo en casa Javier Javier lleva a Arzu A Chef Porter Para robar a la familia Que vive allí Pero que pedazo de hijos de puta Ahí hay una Ahí tenemos otra misión Aquí ya tenemos Tres Esto que coño es Black Bell Belly Midnight Vale Nos hemos cargado A dos pistoles Número este ¿Sabéis qué? Vamos a dejarlo por aquí Así que Como digo siempre Chao Chao Chao